...director de inspección y supervisión en nuestra provincia de Granma, Héctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yonel, a usted y a todos los amigos televidentes de este programa. Ya habíamos adelantado al comienzo de nuestro programa informativo que tendríamos detalles de las principales violaciones detectadas en los últimos días en los 13 municipios de la provincia, Héctor. Sí, correcto, Yonel, pero antes de darle esa información, queríamos brindar dos elementos que a nuestros juicios son importantes a partir de las quejas de la población. Primero, bueno, una indicación que recibimos ayer en la noche del presidente del Consejo de Defensa en la provincia, donde nos indicaba que no podemos descuidar, o sea, estamos en un enfrentamiento como todo nuestro pueblo al tema de la pandemia, pero no podemos descuidar las indisciplinas que hoy se cometen y que afectan sobre todo a la población con el tema de los precios excesivos y hoy tenemos ejemplos de cuestiones que hemos detectado en varios municipios. Y el otro elemento tiene que ver con las quejas de los trabajadores por cuenta propia. Nosotros tenemos que decir que se autorizó en el Consejo de Defensa, aquí en el municipio de Bayamo, se autorizó solamente la venta de alimentos y a los poncheros. Hay una cantidad de quejas importantes a la población que hay trabajadores por cuenta propia que están ejerciendo de manera ilegal en este caso, a lo cual llamamos la atención porque al sorprenderse realizando actividad que no está autorizada en este momento y un él, sencillamente tendremos que aplicar multiretirar la licencia por un espacio que se analice en su momento. Pero con el tema que nos decía, o sea, el enfrentamiento a la última semana, nosotros tenemos que decir que todavía se aprecia que hay una cantidad importante de violaciones que tienen que ver con las violaciones de precios, con los precios especulativos, inclusive precios abusivos, y además que tienen que ver con las violaciones de las medidas sanitarias que se han estado evaluando aquí en este programa. Te comento que en la última semana se han aplicado 62 multas a los trabajadores por cuenta propia. O sea, ha ido aumentando a partir de también de lo que explicaba ahorita, que hemos estado direccionando la acción al nuestro, no solamente al tema de las violaciones de las medidas sanitarias, sino también a las violaciones que tienen que ver con alteraciones de precios, con falta de gramadas y un grupo de cuestiones que han sido informadas anteriormente en este propio programa. Bueno, con relación a los trabajadores estatales, se han aplicado un total de 22 multas con una cuantía de 134 mil pesos. Bueno, ya se conoce por toda la población que las cuantías de las multas, tanto en el sector estatal como en el no estatal, se fueron aumentadas todas a partir del decreto número 30, que es aplicable a los dos sectores. Y en el caso de las medidas higiénicas, en esta última semana hemos tenido que lamentar, porque hay que decirlo de esa manera, la aplicación de 377 multas con una cuantía de 754 mil pesos. Digo que tenemos que lamentar, porque reiteramos que la multa no es en definitiva lo que resuelve el problema. Lo que va a resolver el problema es el entendimiento de nuestros compatriotas de adoptar las medidas que están indicadas para evitar precisamente la proliferación y que seamos enredados, como hemos estado, como explicaba ahorita la doctora, por la situación de la COVID. Por lo tanto, un llamado, porque no solamente, y yo reitero, la mayoría de las personas que nos reclaman habla de la cuantía de la multa y nosotros, los inspectores y el equipo nuestro, la intención no es la multa, la intención es cooperar entre todos para eliminar esta terrible enfermedad. Entonces, relacionado con el sector no estatal, casi todos los municipios, las violaciones son las mismas. Yo pongo el ejemplo de Río Cauta. Bueno, en Río Cauta se detectaron ahí venta ilegal de ajo, venta de cebollín de manera ilegal, cochero prestando servicio ilegal, venta de carne cerdo a 90 pesos. Hay que decir que en algunos municipios es más, otros menos, pero hay una cantidad importante de venta ilegal de carne de cerdo que hemos estado detectando en los últimos días, a partir también de la denuncia de la población y que en estos casos hemos estado aplicando lo que está establecido en el artículo 3 del decreto 30 sobre los precios abusivos y especulativos, porque consideramos que la venta de carne a 90, 100 pesos, como se ha detectado, es un precio abusivo y especulativo. Bueno, incumplir medidas establecidas para llevar a los pasajeros, a partir de lo que se ha explicado aquí por las autoridades sanitarias, cobrar un camión, o sea, un camión trasladando personas de manera ilegal y cochero también que realiza recorridos no autorizados. Este es el ejemplo de Río Cauta, pero en el resto de los 12 municipios están presentes de una manera mayoritaria o de mayor o menor medida, pero están presentes estas violaciones en todos los territorios. Ahora, en el sector estatal, que también, como decía ahorita, se ha aumentado el rigor de las multas. Bueno, en el caso de Río Cauta, en la Cafetería Rápido de las Brisas, en la Unidad del Tulipán, en la Panería de la Aurora, que ahí se detectó en la panería, las dos primeras, se detecta que se le entrega a los consumidores de menos, y en esta panería se detectó un faltante, un saco de harina, con 10 libras más, o sea, un saco de 10 libras más de harina, y 21,89 libras de azúcar crudo. Y además de esto, el pan que se muestrió estaba bajo peso. En el Rosario, también una diferencia importante de efectivo de menos. En el caso de Cautocristo, en la panería Bavinet, la venta de pan bajo peso es una panería multireincidente, que lo hemos tratado en otros programas, y se denota que las medidas que se han estado adoptando por las administraciones allí no han dado efectividad porque se repiten las violaciones. En el caso de Bayamo, tenemos que, además de las estatales, yo quiero recalcar un tema que nos llamó poderosamente la atención ayer en el grupo de enfrentamiento que tenemos aquí en la provincia, que estamos trabajando con el Minim, aquí en el reparto de Jesús Menéndez, se detectó ayer dos compañeros vendiendo cigarro, cigarro este normal, a 100 pesos la caja, 100 pesos, es un precio especulativo, aplicamos multa y además, es la indicación que tienen todos nuestros inspectores, aplicamos una multa de 10.000 pesos, y además, como era trabajador por cuenta privada, se va a evaluar la suspensión también de la licencia, porque estas son cosas que hemos explicado en otros programas, y realmente la población se queja, bueno, ya aquí se explicó la decisión de poner el cigarro por la libreta, para que estos especuladores no puedan, por lo menos, o sea, frenar de alguna manera, ya se está vendiendo en casi todos los territorios, aquí en Vayamos sabemos que hay una parte del municipio de Vamo que no ha llegado todavía, pero ya el grupo empresarial de comercio, como se explicó aquí, tomó parte en el asunto, y se están adoptando estas medidas, pero además tenemos que decir que no obstante estas medidas, siguen algunos compañeros violando lo que está establecido. Aquí en Vayamos tres casos del sector estatal. Primero, en el complejo de las novedades de Cime, bueno, ahí se detectó que estaba guardado en el almacén 6.085 kilogramos de jamón, de jamón vicky, cuestión discutida también aquí con los compañeros de las cadenas de tiendas, a partir también de las quejas de la población. Aquí en el propio Vayamos, en la placita de la calle 44, del reparto Camilo Cienfuegos, bueno, ahí se detectó que el tomate que se le vendía a la población no tenía calidad y se estaba vendiendo a 10 pesos la libra, por lo cual aplicamos multa allí de 8.000 pesos en este caso. Y también, en un trabajo conjunto con los compañeros del Minim, detectamos un carro de la empresa agropecuaria de Vayamos, que se prestaba para, de manera ilegal, trasladar una cantidad importante de ajo que se trasladó desde la provincia de Villa Clara, carro en definitiva, transportó aquí en la parte de Vayamos, la parte que se ocupó ahí en el entronque de Bucito, y que hay un proceso abierto para todos los responsables, y nosotros tuvimos que aplicarle multa a un grupo de compañeros por violación de lo que está establecido. En el caso de Manzanillo, hay un número importante de unidades que las comento muy rápido, el punto de venta de la filosofía, la cafetería a la altura de Caimare, la bodega a las tres puertas, la bodega, la sin rival, de un grupo de violaciones que tienen que ver con entregarle de menos a la población, con faltantes en efectivo al momento de la inspección, la cafetería, las variedades con mala calidad del producto, el sirope que se vendía allí a la población, etcétera, etcétera, es una cantidad importante. En el caso de Media Luna, yo hice un comentario la vez pasada en la Guanábana, el faltante que detectamos ese propio día, que dimos respuesta de 13 libras de picadillo y 3 libras de carne de cerdo, sin embargo, en el mini restaurante de ese propio lugar, se encontraron un grupo de rurales que tienen que ver con raciones de potaje allí de picadillo, que había diferencia de lo que debían dar. Y entonces, en el municipio de Guisa, que en el programa anterior que tuvimos nosotros, estuvo la directora explicando un grupo de medidas, se reitera, yo no era un grupo de violaciones. Ahí en la unidad 4211 Pueblo Nuevo, faltante 268 libras de arroz, 9,5 libras de frijol negro, en la sierra, se afecta al consumidor con 3 onzas de menos en el despacho del pollo, al núcleo 500, que son dos consumidores, y en la unidad 4211, bueno, de Pueblo Nuevo, ya esta se repite, fue lo que dije anteriormente, de manera tal que como podemos apreciar, y un él, se sigue proliferando un grupo de violaciones que afectan a nuestro pueblo, y en la mayoría de las que acabo de leer, de manera, en el sector estatal, tiene que ver con denuncias de la población, a partir de que son violaciones reiteradas en estos lugares, por lo tanto, nosotros seguimos haciendo el llamado, la multa no es lo que resuelve el problema, nosotros en el caso del sector estatal, todos estos compañeros también le vamos a solicitar medidas disciplinarias, porque consideramos que son violaciones que afectan a nuestro pueblo, y que la gente está, denuncia constantemente, y que las administraciones de estos lugares, también tienen equipos fiscalizadores que tienen que evitar estos problemas. Nosotros, antes de entrar al programa, recibimos una queja de un kiosco que está en la calle 32, de José Antonio Echavarrí, en Camilo Cienfue, en Ciro Redondo, donde llegaron un grupo de productos allí, y la población se estaba quejando de que no todos fueron vendidos. Bueno, los inspectores en este momento deben estar trabajando, pero igual que ese caso, tenemos un grupo de quejas, de denuncias de la población que estamos trabajando, y nosotros pedirles, repito, a las administraciones que trabajen con los equipos que tienen, porque además el equipo de infección, no da para estar en todo el lugar al mismo tiempo, pero como se aprecia, siguen existiendo violaciones que afectan hoy a nuestro pueblo. Héctor, por último, ya antes de despedir nuestro programa, y además sé que es uno de los temas más recurrentes, la actividad por cuenta propia. primero, primero, hay un televidente que ha enviado mensajes, varios mensajes, sobre los puntos donde se copian memoria, que se copian novelas, se copian series, mire, está prohibido, y en esos lugares es también un lugar para la transmisión de la COVID, entonces, lo que decidió la dirección del territorio, el Consejo de Defensa, es que esa actividad por cuenta propia cesa en estos momentos, es verdad, es muy cómodo estar en la casa en el aislamiento, poder ver una serie, una película interesante, pero bueno, desafortunadamente son sitios donde también hay aglomeración de personas, donde no se utilizan las medidas higiénicas como debe de ser. Los barberos y peluquerías, también, esa actividad por cuenta propia se cierra, Héctor. Está parada, en estos momentos está parada también esa actividad. Muchísimas gracias, Héctor, por toda esta explicación que nos acabas de ofrecer, nosotros nos vamos despidiendo, volveremos el próximo lunes. Agradecerles a todos por los mensajes que han hecho llegar por la compañía a esta hora del mediodía, pero la invitación para cuidarnos, para mantenernos en casa y cumplir de manera responsable las medidas que indica el Ministerio de Salud Pública. Volveremos el lunes. Buenas tardes.